Este, imagínese señor, señora, que en 1999 en Bélgica sucedió esto, se reportó que una persona dijo de que había tomado una gaseosa y se sintió mal, y tuvo náuseas, y tuvo vómitos, y tuvo diarreas, y se sintió mal, y que la gaseosa le había ocasionado eso. Inmediatamente unos amigos empezaron a presentar lo mismo, cuando salió en la televisión, la gente en la ciudad empezó a presentar lo mismo, y cuando se dieron cuenta, en la emergencia, decenas, centenares, ¿qué pasó? No, que he tomado esto que yo he visto en la televisión, de que esta gaseosa hace daño, y yo también tengo, y vomitando. Existe lo que se llama el comportamiento colectivo, existe como concepto lo que se llama un contagio social, en el que un determinado hecho, un determinado momento, es capaz de diseminarse en una sociedad. Y todo esto lo traemos porque, obviamente, es un hecho objetivo, y ayer se informó esto en el Perú, el viceministro de salud, el doctor Rossell, dijo que, pues, tres enfermeras han dicho que, por error, no administraron la vacuna a unas personas, personas mayores que estaban vacunándose, pero en este momento, y lo recibo en los medios sociales, y está en todo lado, la gente pregunta, yo creo que a mí tampoco me han vacunado, no me han vacunado, yo no sentí nada, y cuando la agerí, mire, entonces, este asunto, ¿será que se está también diseminando en la sociedad, y que todo el mundo ahora ya no lo han vacunado? Y que al igual que ese ejemplo que le puse, que sucedió en Bélgica, es decir, un comportamiento, puede llegar a diseminarse en una sociedad, y resulta que en el Perú a nadie lo han vacunado. Bueno, mire, vamos a hablar con un psicoanalista, él es licenciado en psicología de la Universidad Católica del Perú, magíster en psicopatología y psicoanálisis de la Universidad de París, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la International Psychoanalytical Association, el doctor Jorge Bruce. Jorge, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes. Buenos días, perdón, todavía. Buenos días, Elber, ¿me escuchas? Perfectamente. Muy clarito, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Un placer y buenos días también a todos. Gracias, Jorge. A ver, explícanos esto, guiarnos desde el principio. A mí se me ocurrió que el principio es que la sociedad, pues la sociedad está conectada, etc., y que es posible que algún elemento, alguna idea se viralice, como se dice ahora, y que, pues, llévanos de la mano. ¿Cuál es el... desde dónde empezamos a conversar para explicarnos estos asuntos de contagio social o de comportamiento colectivo? Es un caso, el que ha citado, efectivamente, clarísimo, de psicología de las masas. Si pudiera poner un ejemplo así rapidito para que la gente se imagine, es como lo que ocurre en un estadio, ¿no? Cuando se propaga una sensación rápidamente en el estadio. Puede ser de alegría, puede ser de decepción. La gente lo pasa de unos a otros, ¿no? Es como la ola que hacen en el estadio. Mucho más, por supuesto, cuando de por medio hay una angustia literalmente letal, la angustia de morir, ¿no? Entonces, y la vacuna es lo que nos resguarda, lo que nos pone a salvo de la muerte. Y entonces, estos tres casos que felizmente el ministro Rossell ha delimitado rápidamente, como tenía que ser, parece todo indicar que han sido casos aislados, que no hay un mercado negro, que no hay... Pero las teorías conspirativas siempre son más potentes y difíciles de erradicar que la noticia tranquilizadora, como esas que tú nos das con frecuencia, ¿no? Y este creo que ha sido el caso de... Además, el Perú es un país tradicionalmente desconfiado. Desconfiado. En todos los latino barómetros, el Perú sale con un índice de desconfianza muy alto o de desconfianza muy bajo. Jorge, vamos a hacer una cosita. Por favor, permítame hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa cuando regresemos. Quiero que vayamos por ese camino, por el de la desconfianza. Y quiero que nos definas este término, que es el del comportamiento colectivo. Vamos a regresar un rato en sintonía. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Jorge Bruce. Él es psicoanalista. Y estamos conversando sobre un fenómeno, señor o señora, que tiene que ver con la psicología de masas, con los comportamientos colectivos. Nos ha dicho ya, y nos puso el ejemplo interesantísimo. Si usted va de un estadio lleno, cuando Perú se clasificó para el Mundial de Rusia, ese estadio era un hervidero de emociones. Las emociones se contagiaban. Cuando atacaba Nueva Zelanda, todo el mundo que bajaba la cabeza. Pero era todos. Y cuando se produjo el gol, obviamente, las emociones se contagian. Entonces, nos dice que acá hay mucho que tiene que ver en este contagio de emociones en sociedades. Tiene que ver, en algunos casos, lo que se llaman las desconfianzas. Las teorías de conspiración. Están ocultando algo de mí. Y eso es muy fácil de creer y de diseminarse. Jorge, nos estabas hablando de que el Perú es uno de los países más desconfiados en América Latina. ¿Cómo es eso? El latino barómetro hace una encuesta regularmente. Y Perú suele ser uno de los países con el mayor índice de desconfianza. O sea, las personas solo confían en su círculo más cercano y más próximo. Esto es el resultante de ser una sociedad todavía muy fracturada, que no tiene un lazo social sólido que nos unifique como nos unificó el fútbol. Y entonces, sucede algo como estos acontecimientos de las jeringas vacías sin el producto, sin la vacuna. Y rápidamente se generaliza la desconfianza, el temor. Y yo mismo le pregunté a mis hermanas que acompañaron a mi mamá de 95 años si vieron el momento en que le inyectaron ellas, las que son mucho más listas que yo se había fijado perfectamente antes de que se supiera todo esto. Y me dijeron, no te preocupes, si le pusieron la vacuna. Pero lo que quiero decir es que las teorías conspirativas, y esto no solo ocurre en el Perú, se propagan con mucho más facilidad que la buena noticia, porque las personas se sienten mucho más atraídas por el tipo de información negativa. Es como si un mecanismo de defensa nos predispusiera para defendernos a estar más bien preparados para lo que es doloroso, traumático, angustiante. Y por eso es que ha hecho tanto daño estos videos, porque al socavar la confianza, al atacar la esperanza, nos debilitan unos antídotos, unos anticuerpos, para decirlo con tus palabras, Elmer, importantísimos para la salud mental, porque son nuestros grandes anticuerpos contra la depresión, contra la angustia. Son las anclas que nos están fijando a nuestra realidad, ¿no es cierto? Y entonces al quitarnos el ancla ya el barco se va a la deriva. Ahora, esto del comportamiento colectivo, obviamente, tiene que ver con las teorías de conspiración y esas ideas de conspiración. El comportamiento colectivo en su sentido amplio, ¿cómo nos lo puedes definir? Y danos ejemplos de cómo este comportamiento colectivo puede ir, cambiar, modificarse. ¿Se puede cambiar, se puede modificar a propósito? En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, un señor llamado Sigmund Freud, aquí te lo presento. Ahí lo veo. Explicó que se van generando vínculos en los grupos humanos que están por lo general unidos en dirección de la figura del líder o de los líderes. Pueden ser desde los pequeños líderes, por ejemplo, el líder de una familia, que en el turismo a menudo son las madres, contrariamente a lo que se piensa que debería ser el padre, pero hay tantos hogares sin padre y donde la mamá es la líder. O, por supuesto, a niveles macro, tú eres un gran líder de opinión, y también, por supuesto, los líderes políticos. Y la figura del líder en esto es muy importante. Por eso fue muy, muy, muy útil y valioso que el propio presidente Fagasti saliera a aclarar estos casos de las jeringas vacías y a decir que Contraloría rápidamente emitiría un comunicado aclarando, y efectivamente así ocurrió. Pero ya hay un daño hecho, no lo podemos negar. Ya se está generando un sentimiento de paranoia, y la verdad es que atacar las vacunas en este momento es atacar algo valiosísimo. No se dispara contra una ambulancia, al contrario, se le abre paso. Y esa es una de las críticas más grandes que se le hacen al asesor de salud de la señora Fujimori, que atacó las vacunas diciendo que eran agua, y muchísima gente dejó de vacunarse por eso, Jorge. Gravísimo lo que ha dicho este señor, me parece gravísimo. Con un informe a medias, y además una persona preparada, es aún más desconcertante, tú lo sabes muy bien, ¿no? Bueno, pero es que ahí te siento, yo creo que es preparado en el campo de la biología básica, pero no en el campo de la salud pública y la epidemiología, que tú necesitabas para interpretar ese informe. Gracias por esa aclaración. En todo caso, en lo que coincidimos plenamente, es que el daño que causó ese programa fue peor que el de estos casos, de estos videos, porque hay, pues, así como hay desconfianza y paranoia en todos nosotros en algún lugar, y que tenemos que contrarrestarla, porque ponerse la vacuna en realidad para los seres humanos es un acto de confianza en la ciencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros no sabemos exactamente qué contiene el producto, por más que hayamos leído sobre las diferentes vacunas y las técnicas, que el mensajero, que el virus es inactivado, lo que fuere, en el fondo, pues, lo que hacemos es un acto de confianza, ¿no? Sabemos que lo que nos están inoculando nos va a ayudar. Entonces, si alguien sale a decir, no, eso es agua destilada, además produce COVID, eso no podría quedar impune, porque, de verdad, produce una... es devastador como declaración. Ahora, ¿cómo se devuelve, Jorge, tú como psicoanalista, cómo se devuelve la confianza a la gente? En base a que hay información, ¿cómo se devuelve la confianza? Una información que yo he visto, por ejemplo, con mucha... que me parece que transmite tranquilidad y que debería ser más difundida es la curva, que tú, por supuesto, conoces, de cómo han disminuido en los médicos y el personal de primera línea a quien se ha inoculado la vacuna Sinopharm, cómo han disminuido los casos de enfermedades graves y hospitalización, y se han ido para abajo. Ahí tienes la prueba fehaciente de que esta vacuna no solamente no es agua destilada y no produce COVID, sino que, por el contrario, impide que se den casos graves, como tú lo sabes mucho mejor, que impide las hospitalizaciones. Correcto, Jorge. Nosotros conversamos en el espacio vital aquí en RPP Noticias con el autor de ese estudio, el autor Jorge Maita Tristán, que nos explicó efectivamente cómo, comparando la cohorte de vacunados y no vacunados con las vacunas de Sinopharm, entre los médicos bajaron hospitalizaciones y muertes. O sea, digamos, la vacuna contra esta desinformación tiene que ser más información, pero información clara, basada en ciencia y evidencia, ¿cierto? Y transmitida, Elmer, transmitida por gente, y no lo digo para lagarte, por gente como tú, que ya se ha ganado la credibilidad del público. El público que te escucha, te escucha y se tranquiliza. Y esto es fundamental en este momento, que personas de credibilidad, por eso es que el periodismo también es fundamental, que estén agregados. Claro que sí, claro que sí. Jorge, vamos a hacer una pausa. Y a esas personas... Ya. Sí, perdón. Dale, dale. Te decía que, por favor, te ruego, vamos a hacer una pausa para regresar, porque estoy interesado en que le des ideas, instrumentos a nuestros oyentes, cómo dudar de las cosas que se dicen, cómo tener ese espíritu crítico, que es saludable también, porque no hay que creer todo lo que a uno le dicen. Quisiera que centremos, por favor, la conversación en esa. Pepe Noticias, La Voz del Perú, es el doctor Emer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Jorge Bruce, él es psicoanalista, y estamos hablando sobre lo que son los fenómenos de psicología de masas, el comportamiento colectivo, cómo las ideas se pueden esparcir en las masas, provocando comportamientos positivos, negativos, pero a nivel de masas, a nivel de grandes grupos humanos. Jorge, nos estabas hablando de cómo este fenómeno, realmente es un fenómeno real, y que es capaz de, igual que un virus, también diseminarse. Por eso se dice que se viralizó tal meme, se viralizó tal cosa, igual que un virus se extiende. Y quería centrar la conversación en cómo defendernos, cómo defendernos como ciudadanos, como ciudadanas de este tipo de cosas que circulan en la sociedad, y que muchas veces son fake news, y son cosas de esas que nos hacen daño. Pero, ¿cómo desarrollamos espíritu crítico, Jorge? Es fundamental, dicho ese paso, celebro que estés difundiendo la música de Claudio Monteverdi, un músico al que admiro muchísimo, La Lettera de Amores, una de las canciones más bellas que he escuchado en mi vida, o el Véspero de la Beata Vergine. Ya estoy alardeando acá. Oye, aprovecho para decirte, te agradezco, pero yo no soy doctor, yo soy solo magista. Es importante aclararlo, porque en el Perú nos doctoriamos demasiado. Por supuesto. Y no sabes cómo te agradezco, Jorge. Te agradezco. Mira, de verdad que te lo agradezco, y te lo quiero decir, porque tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo ignoraba si a veces he hecho un PhD en psicología, entonces no sabía, y te traté de doctor. Así es que mil disculpas por eso, pero nuestro público, por ejemplo, ahí hay un ejemplo. Allí hay un ejemplo de cómo una información verdadera, aclarada por la persona, en este caso tú, se difunde a una sociedad para ayudar a que tengamos más espíritu crítico de a quién estamos escuchando. Por ejemplo. Exacto. Exacto. Tu precisión me parece acertadísima. No hay que tener miedo de decir las verdades, ¿no es cierto? Al contrario. Si la Biblia lo dice, solo la verdad os hará libres, y el escritor español Javier Cercas dice, pero la mentira nos hará esclavos. Y creo que tiene mucha razón. La mentira nos hace esclavos. Y las fake news hacen eso. Las fake news son mentiras que esclavizan nuestras mentes y atacan nuestra capacidad de desarrollar pensamiento crítico. El pensamiento crítico, en efecto, consiste, ahí sí, en utilizar la desconfianza de una manera constructiva, ¿no es cierto? No aceptar ciega a críticamente todo lo que se transmite por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Gente muy bien intencionada, me llega a mí todo el tiempo como te llegarán a ti, toda clase de información es falsa. Hay personas que las están difundiendo y la mejor manera de contrarrestarlas, porque felizmente para todos los humanos tenemos antídotos. Por ejemplo, para la envidia, tenemos la admiración, ¿no es cierto? En vez de envidiar a una persona, pues admiremos que lo hace muy bien, ¿no? Y aprendamos de esa persona, en vez de estarla tratando de socavar. Y, por supuesto, tenemos que desarrollar, y ahí sí, la escuela, la educación, cumple un rol fundamental, por muy cliché que suena a esto. La educación desarrolla, debe desarrollar esas capacidades. Sartre, me parece, era aquel que decía, la universidad, la buena universidad, lo que hace es fomentar personas que discuten, personas que debaten, que no aceptan todo lo que se les dice sin cuestionarlo, sino que al contrario, ¿no? Lo cuestionan, lo interrogan, lo debaten, pero esto requiere, por supuesto, la capacidad de escuchar también, ¿no? Y no estar satanizando inmediatamente al que piensa distinto. Pero sí es importantísimo lo que tú has llamado el pensamiento crítico. Yo creo que es una de las herramientas esenciales, y sobre todo en momentos tan sombríos como los que atravesamos en este momento en toda la humanidad, y en el Perú en particular. Exactamente. Y no tomarse la personal, quizás, ¿no? O sea, cuando te critican, cuando te dicen algo, nunca tomarte la personal, porque eso es en realidad la universidad, eso era lo que los grandes maestros de la antigüedad, los Sócrates, los Platones, hacían eso. Esos discutían, hablaban, se cuestionaban entre ellos, y así se creaba el conocimiento, que era el consenso. El consenso ya era, ok, aceptamos esto por ahora, pero podrá cambiar. Y cuando alguien decía, ya está cambiando, a ver, ¿cómo dice? Demuéstramelo. Y así es como se ha desarrollado este pensamiento. Y yo coincido contigo, Jorge, que la escuela y la universidad deben ser centros de debate, centros de intercambio de ideas, y allí es donde deberíamos defendernos. Pero para el ciudadano común, que ya pasó la escuela, no está en la universidad, ¿cómo le enseñamos a tener espíritu crítico? Ese ya es un desafío interesante, ¿no? Es importante que puedan tener guías, personas que los inciten a no conformarse, ni con lo que dice el propio guía, ¿verdad? La religión no ha ayudado mucho en ese sentido. El Perú es un país muy religioso, y la religión ha estado basada en un pensamiento muy dogmático. Cada vez hay más sacerdotes que no son así, y esto quiero subrayarlo. Por ejemplo, el señor Pedro Barret, sin ir muy lejos. Cada vez hay más personas que son, dentro de su creencia religiosa, capaces de aceptar la discusión, el debate, y en el Perú la religión, como está muy arraigada y está muy implantada, yo creo que ha sido parte de lo que nos ha llevado a una cultura de la aceptación acrítica e incluso del sometimiento. Pero también es nuestra historia que nos ha llevado a esto, ¿no? Tenemos una historia de una sociedad muy dividida en estamentos. Felizmente eso está cambiando. Cada vez hay más personas que son capaces de no aceptar lo que les dicen. Discernir. 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 Y discernir, efectivamente. Y luego, debatir. Las redes sociales, que son muy satanizadas, en efecto, muchas veces no permiten el debate alturado, pero también hay espacios en donde uno sí ve que esto sucede. Y esto es lo que creo que los medios responsables tienen que fomentar a toda costa. Porque si no tenemos una masa suficiente de personas con pensamiento crítico, pues vamos a estar en angustias cada vez que terminamos de tomar decisiones como ahora. Correcto. Jorge, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ir a Piura, porque ahí nuestro corresponsal en Piura, Gustavo Guarnizo, está con personas que se están vacunando. Y vamos a preguntarle a estas personas a ver qué han escuchado hablar sobre esto de las inyecciones falsas, qué es lo que el público nos tiene que decir al respecto. Regresa toda la especialidad en la psicología, cómo el contagio social se puede producir, los comportamientos colectivos. Y todo esto a raíz de que, pues ya como ustedes se habrán enterado, hubo tres casos que ayer el viceministro de Salud Pública, el doctor Gustavo Rosel, dijo, sí, son tres enfermeras que han aceptado que cometieron un error y que inyectaron una jeringa vacía y la gente se dio cuenta. Pero eso despertó que miles de personas, de repente usted, señor, señora, que está escuchando el programa, ahora duda que la hayan vacunado. A raíz de eso hemos hecho este programa, para ver cómo este tipo de ideas se extienden en una sociedad. Y el psicoanalista Jorge Bruce nos ha dicho que esto se extiende, como un virus se va. Y sobre todo se aviva más este tipo de pensamientos cuando hay desconfianza. Y el Perú es uno de los países más desconfiados de la América Latina, según el latino barómetro nos ha dicho. Jorge, vamos a Piura. Allí está nuestro corresponsal Gustavo Guarnizo, hablando con las personas que se están vacunando. Gustavo, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué nos tienes que decir? Creo que no lo escucho. A ver. No, no lo escucho. Sí, vamos a retomar esta conversación con Gustavo Guarnizo. Sí, ahora sí, ya está con nosotros. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, directo en directo. Nos encontramos en estos momentos en el vacunatorio de la Universidad Nacional de Piura. Aquí se han convocado a más de 800 ancianos de más de 80 años para que reciban la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Aquí en este vacunatorio se ha establecido la vacunación peatonal y también a través del vacunacar. Y los ancianos están llegando desde muy temprano. Están ingresando cada 20 personas, por grupos de 20 personas. Y en este momento vamos a conversar con uno de los familiares que ha venido aquí con su papá para que lo vacune. Señor, buenas tardes. Bienvenido a RPP Noticias. Buenas tardes. Aquí he venido yo con mi padre para hacerlo vacunar con la segunda dosis y al respecto que me está usted preguntando sobre esas de las vacunas con jeringas con aire, para mí es un crimen eso. Y eso se debe sancionar y seguir ya normal, tranquilo. ¿Usted ya pasó el triaje de su papá todavía? Todavía, todavía. ¿Al momento de la vacunación usted va a tener sumo cuidado en esto, en que la enfermera le enseñe la jeringa, vea si es que están aplicándole realmente la dosis que le corresponde? Exacto, caballero, exacto. Yo voy a tener presente eso. Voy a ir con mi padre. ¿Desde qué hora está usted acá, señor? Bueno, afuera hemos estado desde las seis de la mañana. Muy temprano. Y ahora todavía le toca esperar unos minutos más para que lo vacunen a alguien. Sí, sí, así es. Sí, caballero, muy amable, gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Milton Sedano. Bien, aquí tenemos al señor Milton Sedano. Él está en la área donde están esperando para que les den el ticket y luego pasen al área de triaje donde evalúan a los abuelitos para ver si es que tienen algún problema de salud y posteriormente pasan al área ya de vacunación. Este es el panorama que se está viviendo aquí en este vacunatorio. La región Piura hoy día ha iniciado la aplicación de la segunda dosis en tres centros de vacunación. La Universidad Nacional de Piura, la Universidad de Piura y también el Centro Especializado de Rehabilitación Profesional del Seguro Social. Desde Piura, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Gustavo Guarnizor, nuestro corresponsal de RPP en Piura. Jorge, fíjate cómo la gente obviamente sabe si ha enterado este tipo de noticias vuelan y cómo él va a estar vigilante. Yo creo que lo que dijiste en el segmento anterior es importante. La manera de combatir este tipo de ideas es con información clara, con información precisa, que se repita todo el tiempo para devolverle el ancla, la confianza a la gente en un tema tan delicado como este. Absolutamente. Es una gran noticia, dicho sea de paso, que la Organización Mundial de la Salud haya finalmente aprobado la vacuna Sinopharm también. Creo que, puesto que además llega un nuevo lote para los, he escuchado felizmente ya para los voluntarios del estudio de la calle. Sí. Pero sí, la información confiable, la información creíble, la información seria, y además las escenas como la que estamos viendo, ¿no?, de todas estas personas muy ordenadamente, además en una ciudad de provincia, no sabes la satisfacción que me da esto, porque realmente en el Perú uno de los problemas más graves es de la descentralización y que puedan estar usando la vacuna Pfizer que requiere pues esta congelación a muy bajas temperaturas en Piura, donde hace tanto calor y ese es fantástico, ¿no? pero me parece que las escenas también contribuyen, Elmer, porque tú ves a todas estas personas acudiendo con seguridad, con orden, con tranquilidad, a ser vacunadas, no hay mejor manera de transmitir seguridad, confianza, tranquilidad que esa, que las personas vean que adultos mayores están vacunándose, lo cual dicho se de paso va a tener, yo no sé si han calculado el plazo, pero espero que no sea muy largo, un impacto muy favorable en los hospitales, ¿no? y en las sociedades. Ya vamos a esperar los datos del Ministerio de Salud precisamente, ojalá que ya empecemos a ver, porque ya tenemos dos millones de personas, ya están las personas mayores de 80, 70 años en los grupos, ya deberíamos estar empezando a ver disminución en hospitalización, por lo menos, inmortalidad. Jorge, ya tenemos que terminar el programa, pero quiero enfocarme un poquito, brevemente, un par de minutos en el lado negativo. Este tipo de, digamos, reacciones de sociedades, de grupos grandes, de los colectivos, pueden manipularse, ¿no? Esos son los psicosociales, es facilísimo manipular eso, ¿no? Porque hemos estado hablando de cómo contrarrestarlo y cómo tener espíritu crítico, pero al revés, hay gente que puede manipular eso a su favor. Absolutamente, de los psicosociales son una prueba fehaciente de este intento de destruir procesos vitales, procesos creativos, procesos saludables. Cada uno de nosotros tiene esa lucha internamente. Mi psicoanalista en Francia, André Inge, escribió un célebre libro El Trabajo de lo Negativo. El Trabajo de lo Negativo es muy poderoso. Freud hablaba de la pulsión fanática, de la pulsión de muerte. Eso se expresa también a nivel social. Y hay grupos que están empeñados en destruir todo lo que es bueno, todo lo que es favorable, todo lo que es, digamos, útil para la sociedad, porque me parece que para estas personas, al contrario, basan su poder en el miedo, en asustar a las personas. Y entonces, por eso es que, y el miedo, efectivamente, es una de las emociones más potentes que existen. Y es muy fácil manipular a las personas a través del miedo. Y es mucho más difícil contrarrestar esto con lo contrario, que sería, pues, la confianza, la seguridad, la tranquilidad. Y de ahí que esta es una lucha que no termina nunca, porque, en efecto, siempre habrán personas interesadas en utilizar emociones negativas para controlar a la gente y, de esta manera, tener más poder. Pero esto, felizmente, se puede y se debe contrarrestar. Y lo acabamos de ver en esas desalzadoras imágenes de Piedra. Qué bueno. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias y le das un saludo a José María Argueras, a quien veo en esa foto detrás tuyo ahí en tu tablero. Ahí está, José María, y lo saludaré en su parte de todas maneras. Muchas gracias a ti, admirativo, verdadera, un placer. Chao, muchas gracias. Jorge Bruce es psicoanalista y estuvo con nosotros conversando sobre esto, señor, señora, que son los fenómenos de masa. Entonces, desarrollemos el sentido crítico. Creo que eso es algo de lo que tenemos todos que tener, ¿verdad? Escuchemos, informemos, tomemos nuestra propia decisión, no sigamos entre comillas, como dicen, como borregos, todo lo que uno dice. No, no, no. Desarrollemos el espíritu crítico y también en nuestros hijos. Hablemos, discutamos con ellos, respetemos las ideas que ellos como niños tienen, como adolescentes, porque los adolescentes ya tienen sus ideas mucho más sólidas. Entonces, yo creo que allí, como sociedad, vamos a avanzar. Es decir, tener espíritu crítico y saber diferenciar el trigo.